Hola, soy Paulina, médico dermatólogo de IDERMA y hoy vamos a hablar del envejecimiento y cómo prevenirlo. El envejecimiento se produce por dos razones. La primera se conoce como envejecimiento intrínseco, que es un envejecimiento natural, normal y progresivo que está determinado por nuestra herencia y no es modificable. La segunda razón del envejecimiento se conoce como envejecimiento extrínseco, que se produce por el daño de la piel por efectos de factores externos como son el tabaco, la radiación ultravioleta y la contaminación. Ahora, ¿qué cambios son los que se produce en nuestra piel cuando envejecemos? Lo más evidente que notamos son la aparición de arrugas que cada vez se van haciendo más gruesas y profundas, pero además nuestra piel se seca con más frecuencia, es menos elástica, más fina y además nos damos cuenta que van apareciendo manchas de color café en zonas como la cara o las manos. Estos efectos, si nos damos cuenta y observamos bien, van a ser mucho más evidentes estos cambios en zonas que están constantemente expuestas al sol, como son las manos, la cara, el cuello o el escote. ¿Por qué? Porque aquí a nuestro envejecimiento natural y normal sumamos el envejecimiento provocado por la radiación ultravioleta. Hoy te daré cinco consejos básicos para prevenir o lentecer el proceso de envejecimiento. Consejo número uno. Hábitos de vida saludable. Una vida saludable hace una piel sana. Consume una dieta equilibrada ricas en frutas y verduras porque aportan una cantidad suficiente de antioxidantes y vitaminas naturales que protegen tu piel. Descansa las horas necesarias y ten un sueño reparador. La piel necesita recuperarse del estrés del día. Y finalmente una cosa muy importante. Evita fumar. El tabaco envejece. Potencia el efecto de la radiación ultravioleta y triplica la cantidad de arrugas que puedas tener. Además, la piel toma un aspecto amarillento, opaco y poco natural. Consejo número dos. Debemos tener una limpieza y realizar esfoliación de la piel de forma adecuada. Nuestra piel va acumulando durante el paso del día grasa, sebo, sudor, maquillaje que forman una capa sobre nuestra piel y atrapa los elementos contaminantes del ambiente. Por eso es importante que hagamos una limpieza mañana y noche con productos suaves, ya que debemos limpiar nuestra piel sin irritar. La esfoliación también nos ayuda. Esta debemos hacerla una o dos veces por semana y permite eliminar las células muertas de la capa más superficial de nuestra piel. Por lo tanto, una rutina de limpieza y esfoliación adecuada nos ayuda a tener una piel más luminosa, a cerrar los poros y una piel más lisa. Consejo número tres. Protégete del sol. La protección del sol es el tratamiento anti envejecimiento más importante y primordial. El sol envejece, pero además al protegernos de la radiación ultravioleta, evitamos la aparición de lesiones precancerosas y cancerosas de nuestra piel. No solo hablamos de cosas superficiales. Para esto debes usar un bloqueador o un fotoprotector con un índice de protección mayor o igual a 30. Aplicarlo en cantidad y con una frecuencia adecuada. Pero no te confíes. No por usar un bloqueador solar puedes estar expuestas al sol. Busca siempre la sombra. Evita la exposición entre las horas de más radiación ultravioleta, que son entre las 10 y las 4 de la tarde. Usa ropa que te proteja, sombreros y lentes para el sol. Consejo número cuatro. Hidrata tu piel. Debes consumir las cantidades recomendadas de agua. No por tomar más de dos o tres litros de agua, nuestra piel va a estar más hidratada. Debes usar cremas hidratantes que prevengan o protejan la piel de las pérdidas de agua. Estas cremas debes elegirlas de acuerdo a tu tipo de piel. Si es una piel grasa, es una piel mixta, una piel seca o una piel sensible. Consejo número cinco. Usa cremas antiedad. Existen muchas cremas en el mercado, pero los productos que tienen mayor evidencia científica son aquellos derivados de la vitamina A, como los retinoides, que conocemos habitualmente como el ácido retinoico, el retinol, el retinaldehído. Derivados de los alfa hidroxiácidos, como el ácido glicólico, y antioxidantes como la vitamina C y E. Estas cremas te ayudan a prevenir el envejecimiento, especialmente el fotoenvejecimiento. Sin embargo, no existen cremas milagrosas. No esperes obtener los mismos resultados con estas cremas que los resultados que obtenemos en nuestra piel con el uso de toxina botulínica, los rellenos con ácido hialurónico, un lifting o un láser de rejuvenecimiento. También debes recordar de que no por pargar más, los efectos van a ser más beneficiosos. Es importante que uses estas cremas de forma progresiva. Muchas pueden tener inicialmente un mínimo efecto de irritación. Es por eso que no mezcles cremas. Usa o comienza tu tratamiento solamente con una de ellas. Estas cremas debes usarlo de forma progresiva para mejorar su tolerancia. En resumen, si cuidas tu piel con hábitos de vida saludable y los cuidados específicos de los que hemos hablado, podrás tener una piel más sana y menos envejecida. Es importante que le preguntes a tu dermatólogo acerca de las cremas y los tratamientos anti-edad que se adapten específicamente a tu tipo de piel. Él te podrá asesorar de forma objetiva y profesional. Bueno, espero que estos consejos hayan sido útiles para ti. No olvides comentar aquí abajo si tienes alguna duda o algún comentario acerca del tema del envejecimiento. No olvides suscribirte a nuestro canal y además si tienes alguna pregunta o alguna duda acerca de los tratamientos y sobre nuestra clínica, por favor visita nuestra web. Hasta pronto.